¡Hola queridos estudiantes! Sean todos muy bienvenidos a nuestra clase de lengua española. Yo soy la maestra Yanara Camuza y estaré aquí con vosotros os ayudando a aprender la lengua española. Ahora, clase 10. Objeto de conocimiento, lectura e interpretación de texto. Detalhamento, texto narrativo. Estamos preparados para aprender mucho más. Entonces, vamos a empezar la clase. Hola mis dulces alumnos, sean todos muy bienvenidos a nuestra clase de lengua española. Un escenario perfecto, encantador para introduzir el tema de nuestra clase. Nuestro momento, lectura e interpretación de textos. Entonces, tenemos aquí el arco-íris, traiendo la belleza de nuestro contenido. Dentro de las lecturas e interpretaciones de textos, vamos nos aprofundar en el texto narrativo. Y cuando hablamos de texto narrativo, hablamos de los cuentos de hadas. Entonces, nuestro escenario ya va a nos transportar para este universo. Pero antes de entrarmos en el texto narrativo, vamos relembrar el concepto de texto. Entonces, ¿qué es un texto? Entonces, de forma general, el texto, vamos ver nuestro concepto, es el resultado de la actividad verbal concreta de un emisor que actúa con una intención comunicativa. Entonces, un texto va a tener siempre una intención comunicativa, o sea, puede tener varias cosas, explicar algo que le preocupa, convencer, informar, narrar hechos, narración, describir algo, entre otras. Así pues, un examen, un poema, un anuncio publicitario, son ejemplos de la barrera de textos existentes. Entonces, texto, todo aquello que tiene una intención comunicativa. Ya conceituado, vamos nos aprofundar ahora en el texto que nos dice respecto, que va a ser, por ejemplo, narrar hechos. Es la narración. Entonces, un texto narrativo es aquel texto que cuenta una historia, que se desarrolla en un periodo de tiempo y un lugar determinado. Entonces, comenzando ahí, nuestro texto narrativo, él va a contar historias. Entonces, la narración hace referencia a la manera de contar la historia en forma de secuencia o como una serie de acciones que realizan los personajes y que permite al lector imaginarse la situación. Entonces, la imaginación es uno de los puntos de texto narrativo. Entonces, los textos narrativos pueden ser orales, como las historias que nos escuchamos de las personas. También pueden ser escritas. Y son una parte essencial de nuestra comunicación cotidiana. Entonces, estas historias de nuestro día a día. Aquela que vamos hablar sobre lo que sucedió con nosotros en determinadas situaciones. son historias de narración, así como muchas historias que nos lemos en los libros y todo más. Y ahí vamos conocer algunas características del texto narrativo. Entonces, tiene como fin, o sea, como finalidad, contar una historia. También puede informar o entretener al lector. Contar una historia, informar o entretener al lector. Se caracteriza por la figura de un narrador que puede aparecer a través de un personaje dentro de la historia. Y estará en primera o segunda persona. O en caso de ser un narrador onipresente, el relato estará en tercera persona. Entonces, en el texto narrativo, vamos contar la historia. Y ahí va a tener la presencia de un narrador. ¿Quién es quien le da un estilo al texto narrativo que puede ser directo? O sea, cuando reproduce de manera literal y entre comillas. Comillas son aspas, ¿no? Aqueles textos, las frases, ¿no? Dos personajes entre comillas. O en directo, cuando el narrador presenta o describe lo que dicen los personajes. O sea, en el directo, el narrador va a descrever lo que los personajes hablaron. Y también libre, cuando van a utilizar tanto los estilos directos como los estilos indirectos. Entonces, de forma general, los elementos de un texto narrativo son el narrador, los personajes, el espacio, el tiempo y la acción. Estos elementos crean una historia, una narración. Y ahí nos vamos a conocer cada uno de esos elementos narrativos. Comenzando con el narrador. Entonces, el narrador es quien cuenta la historia y puede estar presente como uno de los personajes. Puede ser omnisciente, que es aquella persona que todo lo sabe y va relatando las secuencias. O ser testigo, o sea, testemunia. No conoce toda la historia, pero va narrando lo que observa. Entonces, tenemos dos tipos de narradores. El narrador onisciente, que ya conocemos, el que sabe todo, que ve todo. O el que es testemunia. El no sabe de todo y va narrando a medida que los factos van sucediendo. Y esta narración, este narrador puede narrar en primera, segunda o tercera persona. Vamos ver aquí, en nuestra próxima, aquí. Primera, segunda o tercera persona. Entonces, él va poder narrar en primera, o en segunda o en tercera persona, dependiendo del estilo de narrador que él se apresenta. Y vamos a ver los personajes. Son quienes actúan en los acontecimientos que van sucediendo en el relato. Entonces, personajes son aquellos que hacen la historia acontecer. Pueden ser personajes principales, que son los protagonistas sobre lo que se basa la historia. O secundarios, quienes intervenen en hechos puntuales del relato. Entonces, los personajes, nosotros tenemos los principales y los secundarios, como toda buena historia que nosotros conocemos. Tenemos el espacio, más un elemento del texto narrativo. Es uno o varios lugares específicos en donde transcurre la historia. Entonces, los espacios son los lugares en donde nuestra historia se pasa. El lector logra imaginar cada espacio y sentir emociones particulares a través de la descripción que detalle el autor. Entonces, cuando estamos liendo un texto narrativo, nosotros imaginamos los lugares donde aquella acción está sucediendo. ¿Recuerdan? Imaginarse. Entonces, la imaginación está muy presente en los textos narrativos. Nosotros imaginamos cada detalle de ese lugar. Y ahí tenemos el tiempo. Es el momento o época en la que transcurren los acontecimientos. Se puede ser lineal, o sea, puede tener una orden cronológica, o con idas y vueltas, jugando con los hechos del pasado, del presente y del futuro a lo largo de todo el relato. Entonces, el tiempo dentro de la historia puede ser en orden cronológica o puede ser con idas y vueltas. ¿Saben aquellas historias que comenzan por el futuro? ¿Por qué estamos en ese momento? Él va a contar lo que sucedió hasta llegar aquel momento. Entonces, el texto narrativo puede brincar con el tiempo. Y tenemos la acción, que es el argumento de la historia, que puede estar explícito desde un comienzo o que se va deduciendo a medida que avanza el relato. Entonces, la acción del texto narrativo es nuestro argumento principal. Todo gira en torno a esa acción. Y ella puede estar allí explícita desde el inicio o ella va a desarrollarse a medida que la historia va sucediendo. Y ahora, ustedes irán a ver una historia del texto narrativo. Vamos a ver. Había una vez una niña llamada Alicia que vivía en un pequeño pueblo. Un día, mientras exploraba el bosque, encontró una cueva escondida. Dentro, vio una estrella dorada flotando en el aire. Hola, Alicia, dijo la estrella. Soy una estrella mágica y necesito tu ayuda para volver al cielo. Debemos encontrar tres objetos mágicos. Una flor de luna, un cristal del río y una pluma del águila dorada. Alicia aceptó la misión y comenzó su aventura. Primero encontró la flor de luna que brillaba bajo la luz de la luna llena. Luego, buscó en el río y halló un cristal azul brillante. Finalmente, subió a la montaña más alta y pidió al águila dorada una pluma que el águila le dio con gusto. Con los tres objetos, la estrella recuperó su fuerza. Gracias, Alicia, dijo brillando intensamente antes de elevarse al cielo. Alicia, orgullosa de su aventura, miraba a las estrellas y recordaba a su amiga mágica. Y así, Alicia aprendió que con valentía y amabilidad se pueden lograr cosas maravillosas. Y ahora, vamos a hacer el análisis de la historia narrativa. Entonces, la historia de las aventuras de Alicia. Vamos analizar toda esta narrativa que acabamos de oír. Entonces, comenzando con el narrador. Entonces, ¿cuál sería el narrador de las aventuras de Alicia? Entonces, es un narrador en tercera persona. Este tipo de narrador es externo a la historia y relata los acontecimientos de forma objetiva sin participar directamente en la acción. O sea, el narrador de nuestra historia, él es un narrador en tercera persona. Él no hace parte de la historia. Él está solo assistiendo y ahí él está contando lo que está acontecendo. Este narrador, él conoce los pensamientos y sentimientos de los personajes. Entonces, siguiendo aquí, el narrador de la tercera persona, él conoce estos pensamientos, él conoce los sentimientos de todos los personajes envolvidos. Entonces, en la próxima carta, él, a gente consigue perceber esta información. Entonces, la tercera persona, él está allí de forma externa. Y ahí tenemos los personajes. ¿Cuáles son los personajes de nuestra historia? Son Alicia, la estrella mágica y el águila dourada. Entonces, Alicia. ¿Quién es Alicia? Él es la protagonista. Entonces, la protagonista de nuestra historia es una niña curiosa y valiente que vive en un pequeño pueblo. El próximo personaje es la estrella mágica, que es un ser mágico que necesita la ayuda de Alicia para regresar al cielo. Entonces, la estrella pede la ayuda de nuestra protagonista. Y tenemos también el águila dourada, que es un personaje secundario, que ayuda a Alicia regalándole una de sus plumas. Entonces, la águila dourada va a ayudar a nuestra protagonista. Y el espacio, el espacio de las aventuras de Alicia. Entonces, la historia se desarrolla en varios espacios diferentes. El primero es en el pequeño pueblo, que es donde vive Alicia. Después, tenemos el bosque, que es donde Alicia explora y encuentra la cueva escondida. Y tenemos la cueva, que está dentro del bosque, donde Alicia encuentra la estrella dorada. Entonces, la cueva, que es donde Alicia busca y encuentra el brillante cristal azul. Y más un espacio, es la montaña más alta, que es donde Alicia sube y se encuentra con el águila real para pedirle una pluma. Entonces, a gente sabe que la águia ayudó Alicia y fue en este espacio. Fue en la montaña más alta. Y el tiempo, ¿dónde que acontece todas las aventuras de Alicia? La época de la historia no se especifica exactamente, pero generalmente puede entenderse como tiempo cronológico. Aquí a gente no tiene una data definida en la historia, pero la historia se desarrolla linealmente, comenzando con Alicia encontrando la cueva y la estrella mágica y terminando con la estrella regresando al cielo. Entonces, a gente percebe que hay una orden cronológica. La estrella empieza con Alicia, pidiendo ayuda de Alicia, después Alicia encuentra la caverna y después termina con la estrella regresando al cielo. Entonces, tenemos una orden cronológica. No tiene pasadas de tiempo. Y la acción, ¿qué que acontece en esta historia? Entonces, la acción principal de la historia es la misión de Alicia de ayudar a la estrella mágica a regresar al cielo. Esta misión implica varios pasos y acciones específicas. Entonces, vamos ver cuáles fueron las acciones de Alicia, la visión de Alicia, para ayudar a la estrella mágica. Entonces, Alicia encuentra la estrella mágica en la cueva. Entonces, esta fue la primera acción del texto. La estrella le pide ayuda. Le explica que necesita encontrar tres objetos mágicos para regresar al cielo. Entonces, a gente entiende que la estrella cae, ¿no? Alicia encuentra esa estrella y la estrella necesita de estos tres objetos mágicos para poder volver al cielo y pide ayuda de Alicia para encontrar. Entonces, Alicia acepta la misión. Ella decide ayudar y empieza a buscar los objetos. Ella busca objetos mágicos. Ella encuentra la flor de la luna bajo la luz de la luna llena. Busca y encuentra el brillante cristal azul en el río. Ella sube a la montaña más alta y pidele una pluma a la glas real. Y la estrella recupera su fuerza. Y por fin, la estrella sube al cielo. Entonces, esta es toda la orden cronológica y de acción de nuestra historia, de nuestro texto narrativo. Entonces, tenemos la estrella mágica que cae del cielo. Entonces, Alicia paseando en el bosque, encuentra una caverna. Y en esta caverna, ella encuentra la estrella mágica que está sin fuerza. La estrella pide ayuda. Y ella necesita encontrar tres objetos mágicos. A Alicia decide ayudar, busca, procura. Entonces, ella pasea por los espacios de nuestra historia narrativa. Y todo va a culminar en lo que? La estrella ahí, recuperando sus fuerzas y volando al cielo con la ayuda de Alicia. Y ahí, toda nuestra historia aquí, desarrollada, vamos conocer la estructura del texto narrativo. Entonces, todo texto narrativo, él possuye una estructura. Y ella está compuesta por tres partes. Entonces, la primera parte del texto narrativo es la introducción. No portugués, ahí a gente conoce como introducción. Entonces, la presentación de la historia. Entonces, aquí nos vamos tener la presentación de la historia, que permite situar al lector en un contexto determinado, en tiempo y lugar. Y en la que se introduce a los protagonistas de la historia. Entonces, la introducción, a gente va a tener toda la presentación de este contexto, tanto el tiempo como el lugar y también los protagonistas de la historia. Después, la segunda parte de un texto narrativo es el desarrollo o nudo. Nos podemos tener dos nomes para este momento, que es la parte más extensa del relato, donde se conoce los detalles de la historia, de los personajes y de los acontecimientos que los conectan. Entonces, en este desenvolvimiento, que es la parte más extensa de la historia, a gente va a conocer todos los detalles de la historia, los detalles de los personajes y la ación. Todo va a ser desarrollado en este momento. Y ahí tenemos el desenlace como nombre, ya muestra, va a ser ahí el final de la historia. Es el cierre, el fin de la historia en la que se revelan los interrogantes que surgieron durante el desarrollo del relato. Puede ser un final trágico, feliz o abierto a la duda, con posibilidad de continuar la historia en obras posteriores. Entonces, en el desenlace que vamos a llamar, la conclusión, es aquel momento en que la historia se revela, la historia termina. Y ahí todo es respondido. Y el final puede ser trágico, puede ser feliz o que puede ser también abierto. Y aquí tenemos la estructura de un texto narrativo. Tenemos la introducción, que es el inicio de esta historia, observem. El desarrollo, o nudo, que es todo el desarrollo de la historia. Lembra que es la parte mayor, más extensa. Y el desenlace, que va a ser el cierre. O sea, va a ser el final de esta historia. Entonces, podemos observar este texto narrativo construido de forma general, de esta forma. Introducción, el inicio, la presentación de todo. El desarrollo, que es la parte más extensa, donde todo va a se desenvolver. Y el desenlace, que es el final, donde todo se resolve, o gancho para una próxima historia. Ahora, vamos rever las aventuras de Alicia, ya con otro olhar. Ya destrinchamos cada parte, cada análisis de esta historia. Y observem, nuevamente, con un olhar más técnico de la análisis de nuestro texto narrativo. Vamos lá. Había una vez una niña llamada Alicia que vivía en un pequeño pueblo. Un día, mientras exploraba el bosque, encontró una cueva escondida. Dentro, vio una estrella dorada flotando en el aire. Hola, Alicia, dijo la estrella. Soy una estrella mágica y necesito tu ayuda para volver al cielo. Primero, debemos encontrar tres objetos mágicos. Una flor de luna, un cristal del río y una pluma del águila dorada. Alicia aceptó la misión y comenzó su aventura. Primero encontró la flor de luna que brillaba bajo la luz de la luna llena. Luego, buscó en el río y halló un cristal azul brillante. Finalmente, subió a la montaña más alta y pidió al águila dorada una pluma que el águila le dio con gusto. Con los tres objetos, la estrella recuperó su fuerza. Gracias, Alicia, dijo brillando intensamente antes de elevarse al cielo. Alicia, orgullosa de su aventura, miraba a las estrellas y recordaba a su amiga mágica. Y así, Alicia aprendió que con valentía y amabilidad se pueden lograr cosas maravillosas. Entonces, vimos aquí nuevamente las aventuras de Alicia y ya estudamos toda parte de los elementos de este texto narrativo. Ahora, vamos a ver la estructura del texto narrativo de nuestra historia en cuestión de las aventuras de Alicia. Entonces, ¿cuál es la introducción de esta historia? Entonces, la introducción empieza así. Había una vez una niña llamada Alicia, que vivía en un pequeño pueblo. Un día, mientras se exploraba el bosque, encontró una cueva escondida. Dentro, vio una estrella dorada flotando en el aire. Entonces, observamos que aquí, en la introducción, tenemos la estrella dorada, que es el misterio mágico de la situación. Después, nosotros tenemos el desarrollo, un momento en que se desarrolla la historia de Alicia. Hola, Alicia, dijo la estrella, soy una estrella mágica y necesito tu ayuda para volver al cielo. Debemos encontrar tres objetos mágicos, una flor de luna, un cristal de río y una pluma de la águila dorada. Alicia aceptó la misión y comenzó su aventura. Primero, encontró la flor de luna, que brillaba bajo la luz de la luna llena. Luego, buscó en el río y halló un cristal azul brillante. Finalmente, subió la montaña más alta y pidió a la águila dorada una pluma, que la águila le dio con gusto. Entonces, aquí, vimos la historia se desarrollando, toda la acción que ella hizo para encontrar los objetos. Entonces, el clímax de nuestra historia, con los tres objetos, la estrella recuperó su fuerza. Gracias a Alicia, dijo, brillando intensamente antes de elevarse el cielo. Entonces, el clímax es la estrella recuperando su fuerza. Y el desenlace, o fin de la historia, Alicia, orgullosa de su aventura, miraba las estrellas y recordaba su amiga mágica. Y así, Alicia aprendió que con valentía y amabilidad se pueden lograr cosas maravillosas. Entonces, el texto narrativo, él tiene un elemento muy importante. Aquí, ella aprendió, a gente siempre tiene una moral de la historia. Entonces, con toda esta aventura, ella aprendió que con valentía y amabilidad, siendo amable, se puede conseguir cosas maravillosas. Y ahí tenemos algunos tipos de textos narrativos. Entonces, los textos narrativos son muy diversos. Y cada uno presenta características particulares. Pero, se identifican como texto narrativo. Porque tienen en común la estructura de la narración, que a gente ya viu cuál es esa estructura. Algunos ejemplos son, ¿tá? Entonces, vamos ver algunos ejemplos de textos narrativos. Vamos tener mitos, novelas, cuentos, reportajes, micro relatos, fábulas, legendas, diarios, chistes, poemas épicos, biografías, memórias, anécdotas, historietas, crónicas literarias y artículos periodísticos. Si nos miramos varios tipos de textos narrativos, vamos a pasear entre los mitos, las historias de la mitología, entre los romances, que son las novelas, los contos, los contos de fada, hasta las reportajes y también los artículos jornalísticos. Entonces, encontramos texto narrativo en una vasta gama de textos y todos siguen una estructura, sea para narrar fatos, informar el lector o entreter aquel lector. Y ahora, en este momento, finalizamos nuestra aula sobre el texto narrativo y nos vemos en una próxima clase. Hasta luego! ¡Gracias!